¡Hola amigos de Pitstop! Hoy estamos acá desde la vitrina de Porsche en Bogotá porque vamos a conocer lo que para algunos es el mejor 911 actual. Se trata del 911 Speedster que es único en Colombia y sólo hay 1.948 unidades en el mundo. Vamos a conocerlo y a ver por qué es tan especial. Y bueno acá tenemos el Speedster, un carro la verdad increíble con su color blanco que es como un blanco hueso tirando un poco a gris. Acá por el frente podemos ver que es prácticamente igual a un GT3 991.2 ya en la misma el mismo bumper también comparten el mismo capó en fibra de carbono. Acá vemos sus luces son de proyección obviamente son full LED. Acá algo curioso es que el emblema de Porsche es un sticker no es el emblema como tal como digamos en este 992. Otras diferencias que vemos por el lado son el tema de los rines. Estos rines son los mismos del GT3 son monoblock en color negro son de 20 pulgadas. Frenos de seis pistones carbono cerámicos de los PCSB diría yo que son de los mejores frenos para un carro deportivo ¿qué les parece? Donde se ve su diferencia es por detrás. Acá vemos sus famosas dos jorobas de todos los Speedster desde el 356 y bueno las diferentes generaciones siempre las han tenido. Acá esta parte de atrás es igualita a la del GT3 Touring. Acá vemos su alerón retráctil ahorita miramos como lo sacamos. Acá dentro está todo el mecanismo de la capota en esta parte. Acá y acá atrás está pues lo tradicional que es el motor de seis cilindros boxer de 510 caballos de fuerza. Acá un dato curioso es que las ruedas de atrás son direccionales. Pueden girar hasta tareas grados en sentido contrario a bajas velocidades. En el mismo sentido las llantas delanteras a altas velocidades. Esto pues uno para tener mejor ángulo de giro en espacios cortos. Y dos para tener un paso por curva mucho más rápido respecto a ropes normal. ¿Qué tal su interior? Su interior la verdad es demasiado brutal aunque si bien es muy prácticamente idéntico al de cualquier 911 uno ve un carrera y ya ve hasta el GT2 RS los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Acá como vemos sus sillas son en fibra de carbono con la cabecera Speedster. Se ve brutal. Acá tenemos el emblema de Porsche 70 años que los comprieron en 2018 y acá vemos que es la unidad número 953 de los 1948 que serán a nivel mundial. Ya todos están vendidos o en teoría es así. Acá como usan los faltones están marcados el Speedster en la placa en fibra de carbono. Acá tenemos stitch en amarillo, molduras en fibra de carbono. Algo pues característico de los Porsche más deportivos es que esta es la manija para abrir las puertas, para reducir al máximo el peso. Acá otra cosa característica, los espejos son idénticos a los del 911 R con la parte en carbón y la parte de abajo en color de la carrocería. Este carro es como una mezcla de lo mejor que ha hecho Porsche en su historia. El mejor motor atmosférico de 4 litros, la aerodinámica del GT3, rasgos de diseño como las corobas de sus antepasados, de la tradición y la otra edición limitada de la gama 991 que son los espejos del R. Y bueno acá tenemos su interior. Es como ya les decía es prácticamente igual el de todos los 911. Acá algo curioso es que esta pantalla de infoentretenimiento es opcional. Si uno quiere igual que el aire acondicionado, de serie viene pues sin esto. Ya si uno lo quiere es que esta pantalla de infoentretenimiento es opcional. El aire pues lo pide, obviamente sin ningún costo. Acá más abajo tenemos controles del aire acondicionado. Lo más interesante es su caja manual de 6 velocidades. A diferencia digamos de una carrera de ese 991 que es de 7. Acá vemos todos los controles pues del carro. Acá vemos el del spoiler, el del escape deportivo, el de la suspensión delantera. Ya acá el control es para abrir el techo que esos ya se los mostré por un técnico. Acá tenemos control de la suspensión, el control de tracción y el control de estabilidad. Acá abajo tenemos lo clásico, el cenicero. Acá vemos el emblema Porsche en el reposabrazos y en este reposabrazos tenemos un pequeño espacio con un puerto USB la verdad. Algo se podría decir que básico, pues un carro enfocado al 100% a la pista Uyallmaní. Bueno ahora vamos a escuchar. Esto es un motor de 6 cilindros y 510 caballos de fuerza. Acá vemos tradición, ya ven la parte izquierda. ¿Qué tal suena? Como les decía, la manija es este tirador. Pues para ahorrar máximo el peso. Acá tenemos lo clásico para abrir la parte trasera y el baúl delantero que ya lo vamos a ver como es. Acá este capó es súper ligero, es hecho totalmente en fibra de carbono. Acá pues vemos. Y acá tenemos pues el espacio de baúl que es como es lo que menos importa en un carro de estos, pero son aproximadamente unos 200 litros más o menos, o un poco menos. Igual les dejamos la cifra exacta. Y acá vemos el tema de la suspensión, el líquido para limpiar para brisas y pues ya eso es prácticamente el espacio de carga que tenemos en un Speedster. Silla 100% hecha en fibra de carbono, cinturones del mismo color, el stitching amarillo. Acá tenemos, no sé si se alcanza a ver bien acá, un espacio más tras las sillas para guardar, pues no sé, un casco o algunas cosas. Acá tenemos una pequeña red. Acá tenemos lo que ya les ha demostrado, el 953 de 1948 unidades que hay. Y eso es prácticamente un Porsche Speedster. Edición limitada y el mejor 991 que hay actualmente, diría yo. Y bueno, ya estamos acá saliendo del Porsche Center. La verdad el Speedster es algo increíble. Sí, lástima que pues no se pudo ni sacar ni mover, solo lo podemos prender, pero igual es entendible porque pues un carro de edición limitada no es para conducirlo tanto. Y más si es de colección. Cuéntenme qué tal les pareció el carro, qué tal les pareció el video de esta nueva sección de videos de pues mostrar carros en vitrina. No es tan chévere, pero pues cuando es un carro así de especial creo que vale la pena. Dejen acá abajo en los comentarios qué tal les pareció todo y nosotros nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.